Después de que Frida Sofía hiciera esas tremendas declaraciones acerca de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, varios medios de comunicación hicieron notar que demasiadas veces entrevistaron a la hija de la Guzmán y ella nunca había mencionado o había dado señales de que algo en su pasado había sucedido tan fuerte con su abuelo. Eso que no pudieron hacer conductores y reporteros de las dos empresas, dos de las televisoras más grandes de nuestro país. Gustavo Dolfo Infante de la cadena Imagen Televisión sí lo pudo hacer y definitivamente les dio en donde más les afecta, en el orgullo. Por esta misma razón se dice que ambas televisoras le dieron su apoyo total a Enrique Guzmán y no a Frida Sofía. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Gustavo Dolfo Infante realmente es uno de los periodistas del mundo de la farándula, con menos amigos en el medio artístico. Él hizo que toda la familia Guzmán se pusiera como gelatina. Y ya hemos visto durante varios días que su entrevista ha estado en diferentes encabezados. TV Azteca consiguió la única entrevista que ha dado el intérprete de 78 años de edad Enrique Guzmán. En esta el intérprete lloró y pidió al universo algún consejo porque de plano no sabe qué hacer con su nieta. Hace tan solo dos años Frida Sofía se deshacía en elogios con su abuelo materno, pero ahora, ante las cámaras, ella lo señaló como nunca antes. De igual manera en esa entrevista, Frida Sofía expuso aquella ocasión, donde su abuelo y su padre Pablo Moctezuma estuvieron hablando al grado de sacar. Cada uno un instrumento para arremeter para ver qué apellido tendría Frida Sofía. En esa ocasión, el ganón fue Enrique Guzmán. Por esta razón Frida Sofía se apellida así. Esto también generó mucha polémica porque Frida Sofía lo señaló públicamente de haberle quitado su identidad. Ahora, después de este escándalo, la que también se volvió tendencia fue Patty Chapoy. A través de las redes sociales, varios cibernautas aseguraron que esta veterana periodista vaya que señaló fuertemente a Frida Sofía. Por todo internet se veía el hashtag Frida Yo Si Te Creo y el nombre de la líder del programa Ventaneando. Entre una de las declaraciones que más ha resaltado últimamente, recuerda lo dicho por la propia Patty Chapoy, quien en su momento aseguró que si una niña dice que ella fue arremetida, lo primero es creerle a ella. No obstante, lo que dijo en su programa fue todo lo contrario, ya que inmediatamente le dio su apoyo a su querido amigo Enrique Guzmán. De igual manera, por lo sucedido anteriormente con Daniel Bisoño, los internautas dijeron que Ventaneando es un programa donde solamente están apoyando a los malos del cuento. También hubo personas que declararon que si TV Azteca hubiese conseguido las declaraciones de Frida Sofía en vez de Imagen TV, ellos estarían de su lado y no estarían apoyando al cantante Enrique Guzmán. Por su parte, Televisa también echó todo el carbón a la carne asada. A través del programa Hoy, ellos contrapusieron las declaraciones de Frida Sofía, comparándolas precisamente con una entrevista anterior que Andrea Escalona le hizo a la joven cantante. En este matutino, incluso invitaron a una psicóloga y una profesional en lenguaje corporal. Ellos buscaban analizar las dos facetas de la hija de Alejandra Guzmán. Ambas expertas pusieron sobre la mesa que realmente existe una dificultad mental, la cual está afectando a Frida Sofía. Esto último concuerda perfectamente con lo que ha dicho su abuelo Enrique Guzmán y hasta su propia madre, la cantante Alejandra. En redes sociales están de acuerdo que este contratiempo, estas declaraciones de Frida Sofía unieron a las dos televisoras más grandes de todo México. Esto, por supuesto, tiene algo bueno y algo malo. Ambas televisoras fueron muy señaladas por estar apoyando con todo a un supuesto arremetedor. Lo cierto es que en las últimas horas lo que realmente hemos visto han sido múltiples Fridas Sofías. Por una parte podemos ver a la joven, afectada por el olvido de su familia, una que asegura que fue arremetida íntimamente por su propio abuelo, la otra que dice absolutamente la verdad y que en ocasiones no cuenta todos los hechos, otra joven que todo el tiempo está metida en diferentes aprietos y una más a quien pretenden acabar los diferentes medios de comunicación. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.